Va a tener que comer si no quiere comer otra cosa Ricitos dicen, miren muchachas, miren como le agarra Tacochito Ricitos dicen Mira, tragado se los hace, mira todavía se está atorando Y ya quiere el otro Atorándose estamos y ya anda buscando el otro, mira Dale agua No, me lo llevo Ten cuidado, no te voy a arruinar el pez ¿Qué? Ahí está todo el pez